La empresa privada solicitó al gobierno que no ponga trabas en la importación de productos sanitarios que ingresarán en los próximos días de mayo al país para combatir el COVID-19, dijo José Adán Aguerri, quien a la vez manifestó que el COSEP está trabajando en 315 acciones para apoyar el eje sanitario y económico que está afectando a la región. Ya les podemos decir que vienen en camino pedidos hechos y que deben empezar a entrar en mayo sobre lo que tiene que ver con diferentes productos, obviamente, aparte que se está produciendo, solo para ejemplificar, alcohol gel ya aquí, como habíamos anunciado hace semana, vienen ya productos inventarios en camino, cloroquina, las tabletas que son necesarias para esta fase inicial de la atención de los pacientes que son afectados. Vienen en camino, vienen lentes cerrados con gafas de protectores, mascarillas quirúrgicas, protectores faciales. Estamos tratando de, por lo menos desde el punto de vista del sector privado, tener a disposición todos estos inventarios para poder atender la crisis. Esto, obviamente, lo llamado aquí es para que el gobierno, por su parte, no atrase la introducción de estos productos, que se permita, obviamente, que los registros sean autorizados y sean agilizados. José Adán Aguerri también dijo que el gobierno aún no permite que los hospitales privados tengan acceso a las pruebas para detectar el COVID-19. El gobierno ha mantenido una posición cerrada en relación, pues, a que estas pruebas, ellos son los que las autorizan. No se ha permitido todavía, hasta el día de hoy, que se pueda importar este tipo de pruebas por parte de las empresas privadas. Lo que hemos visto es que han venido algún tipo de donaciones. Ustedes vieron la donación que hizo el BESI. José Adán Aguerri también manifestó que aún no existe ningún acercamiento entre el COSEP y el gobierno para enfrentar la crisis económica y humanitaria que se puede desencadenar ante el COVID-19 en Nicaragua. Nosotros no estamos teniendo como COSEP directamente relaciones con el gobierno, sin embargo, estamos dando a conocer a través de ustedes cuáles son estos esfuerzos que estamos haciendo en el sector privado. De hecho, ustedes vieron que hubo una posición pública que hizo INCAE, una posición que después COSEP, Funides y Amcham también plantearon y la respuesta, obviamente, fue de no, por parte de las autoridades. Nosotros sí estamos trabajando con los organismos multilaterales. Estamos sentados, obviamente, compartiendo esta información que ustedes están oyendo hoy. Las hemos compartido con el BID, las hemos compartido con el Banco Mundial y, de alguna manera, con otros organismos internacionales. Cuanto a los productos básicos en nuestro país, según el presidente del COSEP, existe abastecimiento para todo el año sin necesidad de acaparar ni de especular en los precios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.